El partido lo utilizamos para un proyecto que venimos analizando, jugar con dos puntas, renunciar a un centrocampista, yo creo que por esa renuncia no pudimos controlar el juego y en algunos momentos no lo pudimos dar una mejor circulación a la pelota. En el momento que ajustamos la defensa de cuatro y arriesgamos, sacamos a un defensor, dejamos de defender con tres, más con dos, yo creo que encontramos una mejor salida, un mejor inicio. Eso fue terminando el primer tiempo. En el segundo tiempo me parece a mí que nos vamos muy rápido a arriesgar el marcador, de pronto sin tener mucho mérito, pero lo suficiente para hacerlo. Y de ahí en adelante yo creo que el equipo le pudo más el frenetismo, el querer hacer un tercer o un cuarto gol cuando la verdad lo que necesitábamos era controlar el mismo. Creo que producto de ese desespero viene la jugada de ellos. Yo recuerdo un remate casi de 40 metros de Jairo, Gilberto estaba solo en la banda, un rechazo, viene la pelota, venimos de atrás, cansancio y al final no competimos con una pelota que increíblemente en el segundo palo, quien lo jura, por lo menos no está dentro de nuestros planes, viene el gol de ellos. Y de ahí yo creo que se devuelve un partido de ida y vuelta. Estoy de acuerdo con todo eso y le sumaría otra, ¿no? Puede ser que alguno también interprete la rotación de la siguiente manera. Bueno, yo no juego hoy, voy a jugar entre 8 días de todas maneras. Me parece que es una forma negativa de asumirla, pero también puede ser. Pero sí estoy de acuerdo con que hay mucho confort, estoy de acuerdo con que los rendimientos no es el mejor en, por lo menos en un 30 o 40% de los jugadores. Sin embargo, prefiero verlo el vaso medio lleno. Hoy, por ejemplo, me sorprende, pero a la vez me alegra saber que sentimos mucho la ausencia de un jugador como París, que para muchos no era muy influyente, no era muy importante y ahora se ha convertido a través de ese compromiso, a través de la metodología que hemos empleado, del día a día, yo creo que ha mejorado ostensiblemente. Seguimos sintiendo mucho la ausencia de Daniel, pero creo que vamos a trabajar con los dos delanteros y como posible fórmula para jugar acá de local. Me parece que, dentro de otras razones por las que mencionó el señor Lau, creo que hay personas que, hay jugadores que están en la zona de confort, hay jugadores que utilizan mal la posibilidad de jugar cada dos partidos. Me he equivocado seguramente en la selección de algunos. Hemos tratado de renovar la plantilla con jugadores que han quedado campeones en otros lados, pero no le han traído al equipo de pronto esa combatividad y esa competitividad interna que se requiere. Creo yo que, y algo me alegra, es que a partir del jueves ya jugamos todos en las mismas condiciones. Ya poco se puede especular, que hay que salir todos, todos tenemos la obligación de ganar y vamos a ver entonces cómo respondemos nosotros ante esa exigencia. ¿Esa es una pregunta sincera? Sí, ¿hay alguna explicación o no? No, entonces yo no le tengo explicación. Yo sé que yo tengo mi explicación y usted tiene la suya. Entonces, me parece que lo de Franco, normal en cualquier atleta, le ha pesado diversas situaciones personales y tal vez por eso no está en su mejor nivel. Pero si usted quiere buscar un responsable en que Franco, por el inicio de la salida del juego, esté teniendo el rendimiento que esté teniendo, yo asumo esa responsabilidad. Entonces el culpable soy yo. Vamos a apuntar, que tenga la plena seguridad, que aquí no nos vamos a quedar derramando lágrimas sobre lo que ha pasado. Nos vamos a preparar de la mejor manera y vamos a ir a disputar cada serie buscándola ganar, obviamente buscando ganar el título. Y ahí, a que se nos va a garantizar, hay una gran diferencia, pero que lo vamos a tratar, claro que sí. Si recuerda, en Copa terminamos haciéndolo, pero con Orlando de Extremo, hoy era más un jugador de banda para llegar el caso de Gilberto. Y obviamente por las características de Gilberto y las de Orlando hay una gran diferencia en el rendimiento. Uno más para atacar, uno más para defender. Entonces a la posibilidad de jugar por las bandas nunca vamos a renunciar. Pero tal vez buscando, o porque creemos que los delanteros están en un buen momento, personalmente creo yo que el mejor nueve del país es Luis Carlos Ruiz. Jefferson está volviendo a tomar su nivel. Pablo Velázquez como pivote nos puede dar, puede ser muy importante. Incluso Michael. Entonces pensamos que a lo mejor esa otra alternativa que no hemos visto mucho y que debemos por lo menos de entrenar y de trabajar a ver qué posibilidades nos tenemos.